El equipo de control de daños de Sony ya está trabajando señores porque una nueva noticia ha salido a la luz entre otros lugares en el medio GameSpot en el cual nos comentan que Microsoft, que Xbox está dispuesta a invertir en el mundo de los NFTs, del Play2Air y de las criptomonedas que tanta polémica genera en la comunidad de videojugadores. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que esto es más control de daños que otra cosa, pero vamos a analizarlo todo para daros las explicaciones pertenientes y que sobre todo entendáis lo que es la verdad, porque aquí no hay opiniones. Esto es la verdad y la mentira, ¿vale? Si no es suficiente, chicos, también tenemos que hablar de la situación de Electronic Arts y es que unos rumores locos de que Amazon hoy mismo iba a comprar Electronic Arts han surgido y al final se han desmentido. Vamos a analizar todo esto con la situación de Electronic Arts. Si se va a vender, si no, ¿quién podría comprar Electronic Arts? Todo esto es muy interesante y lo vamos a analizar en el vídeo de hoy. Y por supuesto tenemos que hablar de exclusivos de Xbox en la Gamescom porque ha habido muchos y algunos muy interesantes y algunos que están pasando muy desapercibidos y parece que van a ser un pelotazo. Así que, chicos, acompáñadme porque tenemos el vídeo picantísimo. ¿Y qué tal, chicos? Yo soy Ecstasy. Si es tu primera vez aquí, pues te invito a que te suscribas a mi canal ya que este es el mejor canal para estar a la última de todo lo que ocurre en Xbox y sobre todo en nuestro idioma, en castellano, en español. Así que corre, suscríbete. Y, bueno, si sois habituales y ya conocíos el canal, dejad vuestro like que ayuda un montón a que sigamos adelante. Como os he dicho, vamos a viajar primero a Alemania porque tenemos que hablar de la Gamescom y de algunos exclusivos de Xbox, algunos en los que os he hablado ya harto de ellos, pero hay otros de los que he hablado muy poquito y hay uno de ellos en especial que es el gran tapado de la Gamescom pero que, sin duda, todos los que están probando coinciden en que es el gran tapado y, de hecho, uno de los juegos, que aunque no lo parezca, más esperados, First Party, de Xbox en el 2023. Y es que cuando hablamos de Minecraft Legends, por supuesto, hablamos de un juego de estrategia pero, según concuerdan todas las personas que lo están probando, estamos ante un juego único. No es un juego de estrategia más y, de hecho, no hay muchos juegos como este y el que más ha intentado asemejar tal vez sea Mountain Blade. Aunque, bueno, en este Minecraft Legends, como sabéis, vamos a tener esa gestión de recursos, vamos a tener a aldeanos que nos ayuden a recolectar recursos, vamos a dirigir tropas, al fin y al cabo nosotros nos pondremos en la piel de un héroe, un comandante que dirigirá las tropas y, por supuesto, nuestras aldeas, los aliados que nos busquemos porque sí, en este Minecraft Legends, por ejemplo, un enemigo habitual de Minecraft, que son los zombies, aquí serán aliados todos para evitar la propagación de la corrupción del Nether y, de hecho, lo más importante en Minecraft Legends, como remarca el equipo de Mojan, van a ser las batallas épicas en los escenarios más variados y maravillosos del conocido mundo de Minecraft. De hecho, la carga para librarnos de salvar el Overworld, de esta propagación del Nether, no será llevada por un solo jugador, ya que en Minecraft Legends vamos a poder unirnos a nuestros amigos para luchar contra este Nether, pero hay un punto muy importante que hemos descubierto en este Minecraft Legends y es que también vamos a tener PvP y librar estas épicas batallas en estos escenarios variados y maravillosos contra nuestros amigos, así que, chicos, ya os digo, todo el mundo está hablando maravillas de este juego en comparaciones con Mountain Blade, tiene incluso un toque Pikmin muy interesante y creo que esta gestión, este Minecraft Legends va a ser un pelotazo, estará disponible a lo largo de la primera mitad del año 2023 y, por supuesto, y no cabe duda, día 1 en Game Pass, así que, chicos, muy interesante, apuntadlo a Minecraft Legends porque estoy viendo que pasa muy desapercibido y va a ser uno de los pelotazos del año 2023. ¡Hacedme caso! Tenemos que hablar ahora de otro juego que no es exclusivo, pero sí se lanzará día 1 en Game Pass estamos hablando de Wolong Fallen Destiny, lo nuevo de Koei Tecmo junto a Team Ninja que ha presentado un nuevo tráiler que nos muestra los tres reinos oscuros plagados de demonios con destellos de la acción basada en artes marciales chinas que vamos a encontrarnos en un videojuego también es importante recordaros de Wolong Fallen Destiny que vamos a tener un debut jugable en el Tokyo Game Show de 2022 que se celebrará entre el 15 y el 18 de septiembre en Japón. Los usuarios, por supuesto, que jueguen al juego van a recibir una insignia que le van a dar allí en la feria mientras que aquellos que completen esa demo, ojito, le van a regalar una camiseta. Los productores del videojuego también aparecerán en un showcase en vivo de Koei Tecmo donde nos mostrarán más de Wolong Fallen Destiny. Wolong Fallen Destiny ha presentado este gameplay, como os digo, y ha confirmado o reconfirma que se lanza día 1 en Game Pass a principios del año 2023. Pasamos ahora a hablar de Pentiman, un Pentiman que ha confirmado su lanzamiento para el día 15 de noviembre ya sabéis que se confirmó en la Gamescom y que ha estado jugable en la Gamescom así como también Josh Sawyer ha dado multitud de entrevistas en las que, entre otras cosas, ha confirmado que este juego no sería posible si no fuese porque Microsoft adquirió Obsidian y Bethesda ya que al fin y al cabo Pentiman es una idea, un proyecto que lleva en la cabeza de Josh Sawyer más de 10 años pero que nunca ha llevado a cabo debido a que es un juego que tiene una naturaleza que no es comercial pero gracias a Microsoft, gracias a Xbox y gracias al poder de Game Pass va a ser posible y ya es una realidad esta obra de arte, repito, esta obra de arte que nos van a regalar Josh Sawyer y su equipo de 13 desarrolladores un videojuego genuinamente auténtico, único y que vamos a disfrutar una aventura narrativa con pequeños toques RPG en las que nosotros elegiremos nuestro propio camino y es verdad que el equipo de Obsidian no ha querido dar muchos detalles de la historia obviamente para no darnos spoiler y que nos sorprendamos pero sí es cierto que es muy curioso según comentan el nivel de detalle que tiene el videojuego y es que según los traits que elijamos de nuestro personaje, los trasfondos, educación, lugar de procedencia vamos a tener diferentes fuentes en el manuscrito es absolutamente bestial el nivel de detalle, como gabarabatean incluso y un estilo artístico que llama la atención nada más verlo si os gusta por supuesto la historia y el arte medieval aunque no sepáis del tema, Obsidian ha hecho el trabajo para vosotros y en el propio juego vais a tener un glosario para entender muchos términos que tal vez desconozcáis y este juego como digo va a ser una sensación tal vez no es el proyecto más grande del mundo, no tiene el mayor presupuesto pero yo estoy esperando como un loco un Pentiment que se lanza el 15 de noviembre día 1 en Xbox Game Pass también lo tenéis a la venta por 20 dólares si mal no recuerdo que es el precio de lanzamiento tanto en Steam como en el Microsoft Store y bueno chicos, que es eso, un estilo artístico espectacular no quiero profundizar en la historia porque lo poco que sé no quiero espoilearlo y vamos a disfrutar porque se viene Pentiment y creedme que si lo ha tocado Joshua ayer estamos ante una joya de la industria del videojuego disfrutad Pentiment, estilo artístico genuinamente único estilo artístico maravilloso y según comentan en movimiento se ve aún mejor toca esperar un poquito, unos meses y disfrutaremos Pentiment el 15 de noviembre y pasamos ahora a hablar de Electronic Arts y es que como sabéis hoy ha sido un día de mucho movimiento y de mucho revuelo ya que a primera hora de la mañana salió la noticia del USA Today la cual nos confirmaban directamente que Electronic Arts iba a ser hoy adquirida por Amazon nos quedamos esperando, nos quedamos esperando y nos quedamos esperando y al poco rato, o al menos no sé si fue, no sé cuántas horas pasaron realmente nos voy a engañar lo que ocurrió chicos fue que Bloomberg a través o bueno, realmente la información no es de Bloomberg sino del medio de televisión este medio de comunicación CNBC el cual denegaban cualquier tipo de rumor y decían que Amazon no iba a hacer ni había hecho ninguna oferta por EA por supuesto Bloomberg también siguió el ritmo y a última hora ya vimos como el propio USA Today le tiró toda la mierda a su fuente que es el medio Good Luck Have Fun, creo que se llama GLHF pues bueno, le tiró toda la mierda y dijo que disculpad una carta no hemos verificado nuestra fuente, básicamente dijeron la culpa a vuestra chavales arreglarlo a vosotros que os vamos a lanzar a los leones y probablemente pues algún redactor o el propio medio este no colabore más con el USA Today esta ha sido la historia que ha ocurrido con Amazon y con EA pero aunque no haya pasado nada y EA siga siendo independiente hay puntos muy interesantes que analizar en primer lugar por supuesto ¿por qué hay tantos rumores de Electronic Arts siendo comprada a lo largo del año? creo que es la tercera o cuarta vez que escuchamos en lo que va de 2022 que Electronic Arts quiere ser comprada o quiere ser vendida, quiere venderse yo creo realmente y me siento en respecto a mi análisis realmente me siento incorrecto en hablar de esto y es que creo que realmente Electronic Arts quiere ser vendida y está buscando por supuesto una subasta y venderse al mejor postor y atraer el interés para por un lado subir el precio de las acciones como ha ocurrido con lo de Electronic Arts y Amazon con esta noticia del USA Today simplemente con esa noticia del USA Today las acciones de Electronic Arts en pre-market subieron al 15% por supuesto fue una subida ficticia porque luego se denegaron los rumores a lo que quiero llegar están jugando con el mercado quieren saber si realmente una adquisición sería posible una adquisición con una prima jugosa por supuesto y por otro lado también que los accionistas vayan llevándose un poquito más de todos modos lo que quiero llegar chicos creo que Electronic Arts va a ser vendida tarde o temprano creo que Microsoft no va a comprar ni va a hacer ningún esfuerzo ni ninguna intención ni ningún acercamiento por Electronic Arts pero sí creo firmemente que Electronic Arts quiere ser vendida y que próximamente alguna Big Tech ya sea Disney incluso Disney me parece un postor muy interesante para Electronic Arts ya sea Meta, ya sea Apple, ya sea incluso la Amazon mencionada hoy creo que Electronic Arts va a ser adquirida no creo que Sony alcance económicamente para proponer un acuerdo de este tipo estamos hablando que Electronic Arts costaría teniendo en cuenta una prima estándar unos 50-60 mil millones de dólares y Sony realmente no tiene capacidad, no tiene músculo financiero para abordar una adquisición de estas características además con la incertidumbre que se está viviendo en la marca en los últimos meses a pesar de los buenos resultados financieros algo que a mí me está extrañando mucho pero está ocurriendo así que chicos a lo que quiero llegar con todos estos rumores que uno probablemente se hayan hecho para especular y subir el precio de las acciones pero parece que salió rana el disparo y por otro lado y no menos importante hay que tener en cuenta chicos que Electronic Arts ha sonado ya mucho y cuando el río suena agua lleva y precisamente estos rumores no son de un humilde canal de YouTube como yo sino que grandes medios y portales, bursátiles y de economía han hablado en más de una ocasión de que Electronic Arts podría ser vendida así que chicos, no sé si serán pronto o tarde pero Electronic Arts se está planeando seriamente o bien ser vendida o bien fusionarse con una empresa de unas características similares llámese Take-Two, llámese, no sé una empresa de un valor similar para hacer más fuerza y eso es algo que sí que ha dejado caer su CEO en más de una ocasión así como también decir que no tenía planes de ser adquirida pero creo que todo forma parte de una estrategia y que Electronic Arts tarde o temprano va a ser adquirida aunque vuelvo y repito, creo que Microsoft no va a moverse ni va a hacer ningún esfuerzo por la compañía Electronic Arts por esta compañía norteamericana y ahora seguimos hablando de adquisiciones porque muy rápido te quiero comentar que ya Embracer Group ha confirmado la unión de los estudios de Square Enix Occidental a su grupo empresarial es decir, la compra ya está aprobada, cerrada y ya hoy Crystal Dynamics y Eidos y todas las IPs Legacy of Kain, Tomb Raider, Deus Ex son propiedad de Embracer en todos sus efectos el acuerdo se cerró, todo está aprobado todo está en orden y desde hoy los empleados de Crystal Dynamics los empleados de Eidos Montreal todos los empleados de este brazo occidental de Square Enix son empleados de Embracer Group así que rápido y sencillo no me vengáis con la cuñadada del monopolio de Embracer porque Embracer no tiene ni un atisbo ni nada que se acerque a un monopolio en la industria de videojuegos son estudios pequeños de bajo corte presupuestario y estamos hablando que la compra más grande de Embracer no se acerca ni por asomo por ejemplo a la compra de Zenimax así que realmente comparar este monopolio de Embracer con la situación de mercado que podrían tener empresas como Sony, como Nintendo o como Xbox por supuesto o como Tencent es una tontería enorme porque la propia Embracer es más pequeña que Tencent que Embracer que... no Embracer es más pequeña que Tencent que NetEase que Nintendo que Sony que Microsoft en fin en ingresos es así en la realidad y no existe ningún tipo de monopolio por Embracer salvo que haga un movimiento loco que no lo hago pero repito Embracer ya tiene estos estudios y Embracer no es ni se acerca a ningún monopolio por más que lo digo lo seguís repitiendo pero Embracer no tiene nada que ver con eso porque es muy 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 pequeñita y es una hormiguita aunque parezca que no al lado de grandes compañías que os he mencionado ¿vale? tenedlo claro por favor porque es que me pone muy nervioso siempre el monopolio de Embracer y no lo hay ni se acerca a ello y ahora entramos ya a hablar de la cofradía del clavo ardiendo chicos porque que mejor nombre pueden tener que la cofradía del clavo ardiendo y es que como sabéis como recordaréis ayer mismo Sony anunció esa subida de 50 euros 50 dólares las consolas Playstation 5 por la inflación y por la situación económica global pero por desgracia y según nos ha comentado Playstation ya sabéis los Estados Unidos de América no forman parte del mundo y no les afecta la situación económica global a pesar de tener un índice de inflación similar por ejemplo al de la Unión Europea a la cual si le han subido el precio teniendo en cuenta esto chicos ya sabéis que Sony está jugando con fuego Sony el líder pero Sony se prepara para un futuro incierto están tornando están moviéndose hacia los juegos como servicio como llevo comentando muchísimo tiempo algo que es un mercado inexplorado para Sony Playstation y que por supuesto supone riesgos también están intentando diversificar su negocio apostando mucho por los shows televisivos o películas de muchas de sus franquicias están aprovechando el PC porque tiene mucha incertidumbre con el mercado de consolas y esta subida de precio es meterte tú solo en una camisa de once varas meterte un tiro al pie y entrar en una guerra de consolas y sufrir algo similar por ejemplo ¿por qué no decirlo? a lo que sufrió Xbox One con ese precio de más de 100 dólares respecto a la competencia que le hizo sufrir mucho en la generación pasada una Xbox One que no se levantó de ese batacazo desde su lanzamiento entonces teniendo en cuenta esto creo que el mercado no sé hasta qué punto va a reaccionar por supuesto negativamente a esto pero nosotros tenemos nuestros amigos de la cofradía ardiendo está la cofradía del clavo ardiendo más fuerte que nunca este equipo oficial de Sony Playstation de control de daño con nuestros amigos tuiteros con todos estos cofrades poniendo e inventando todo lo que pueden para tapar chicos hay que tapar no se debe hablar de esto y ha llegado una novedad muy interesante a la cofradía y están agarrándose a ella y es en este caso a una entrevista de Phil Spencer en Bloomberg de la que hemos hablado previamente en este canal en varios vídeos y han agarrado unas declaraciones para retorcerlas ya os lo dije en Twitter vamos a ver cabriolas volteretas tirabuzones vamos a verlo todo porque la cofradía del clavo ardiendo tiene que tapar esto y cuál ha sido la nueva chicos Xbox va a invertir en criptos y en FT sí como lo oís según la cofradía del clavo ardiendo Xbox ya por palabras de Phil Spencer en Bloomberg va a invertir en NFTs y en criptos pero la realidad muy distinta y por supuesto dejadme explicarosla porque esto es vergonzoso y por supuesto hay medios que están teniendo la desvergüenza de manipular esto como ha pasado previamente con Kotaku o como está pasando actualmente con GameSpot otro medio mundialmente conocido pero que al final les puede el amo les tiene que decir oye no se puede hablar de la subida de precio vamos a hablar de lo realmente importante que es inventarnos unas declaraciones de Phil Spencer que han sido las siguientes y es que al ser preguntado en esta entrevista que estáis viendo en pantalla sobre las criptos los NFTs y el metaverso Phil Spencer ha sido muy claro en todos los puntos en primer lugar sobre el tema del metaverso una duda que invade las cabezas de todos porque hay muchos que os preguntáis ¿qué es el metaverso? ¿qué significa el metaverso? según Phil Spencer chicos el metaverso existe hace más de 30 años desde que jugamos en línea ya que al fin y al cabo cuando jugáis a World of Warcraft entráis en un mundo compartido en un mundo virtual donde a vosotros os representa un avatar cuando entráis a Halo Infinite participáis en un mundo compartido en el que a vosotros os representa un avatar cuando entráis a Forza Horizon lo mismo chicos entráis a un mundo compartido en el que os representa un avatar y eso al fin y al cabo y al fin de cuentas es también un metaverso y realmente creo que hay otras empresas que son las que están intentando meterse en eso pero Microsoft o Sony o Nintendo tienen algo que no tienen estas empresas que es una comunidad de metaverso porque vuelvo y repito Forza Horizon 5 es una suerte de metaverso que os puedo decir Destiny lo mismo tenéis un avatar que os representa a vosotros en un mundo compartido y ese es el metaverso ya ha sido la respuesta primero a una palabra que a muchos jugadores le da miedo el tema del metaverso y ahora hay que hablar de criptos y de NFTs preguntado por esto que ha respondido Phil Spencer pues en primer lugar ya sabéis que hubo una polémica por el tema de los NFTs en Minecraft que se iban a empezar a vender que no Microsoft Phil Spencer a la cabeza fueron claros y concisos no y lo ha dicho en la entrevista no queremos que se haga este tipo de negocios en propiedades nuestras Minecraft es una propiedad de Microsoft y Microsoft deniega que se haga este tipo de negocios con criptomonedas blockchains y NFTs en sus videojuegos pero que entiende que en otros aspectos de la vida puede ser una tecnología interesante repito una tecnología que puede llegar a ser interesante que podría llegar a ser interesante pero en ningún momento y en ningún lugar Microsoft ni Xbox ha demostrado o ha mostrado planes para invertir en criptomonedas o en NFTs como nos intenta intentando hacer ver toda esta patulea de sinvergüenza porque repito transcribir y mentir sobre las palabras de una persona es de ser un sinvergüenza por el simple hecho de que a tu consolita le han subido el precito y es una medida impopular y como no queremos que hable de eso nos vamos a inventar una mierda y en este caso la mierda es clara y es un señor Phil Spencer el cual no ha dicho nada de esto y se está transcribiendo así Microsoft actualmente rechaza los NFTs y las criptomonedas en los videojuegos y no ha hecho ningún tipo de declaración pública que nos haga entender lo contrario ¿ok? eso creo que debe estar clarísimo y creo que nadie debe dudar de ello ¿ok? entonces partiendo de esto que sea una tecnología interesante por supuesto que puede ser una tecnología interesante bien aprovechada pero Microsoft no ve actualmente que provecho y que interés encontrarle a esto como si lo ha hecho Sony Playstation de la cual no hablan estos señores la cual en una encuesta ha abierto a sus usuarios pregunto sobre ello si pregunta sobre ello a sus usuarios imagino que es algo que se está planteando Microsoft públicamente y en más de una ocasión ha dicho que es una tecnología que no planea introducir así que chicos ya vimos la desmanipulación hace unos días con el tema de las exclusividades de Phil Spencer cómo se manipularon con maldad las palabras de Phil Spencer ahora lo volvemos a ver esto está saliendo por GameSpot pero dadle mañana dadle esta noche y ya vais a ver a todos repitiendo como papagayos la nueva orden del amo que es decir que Xbox va a entrar en el mercado de las criptos de los NFTs cuando es algo completamente falso y solo se utiliza como algo más otro clavo ardiendo más porque este clavo arde ya que directamente arde y quema y te suelta porque es una completa mentira esto hace que bueno que ya tengan una un chascarrillo que comentar para quedar bien es igual que lo que os están diciendo van a subir los precios Xbox también Xbox también Xbox públicamente ha hecho un statement en el cual nos dice que no va a subir los precios así que dejaros de cuentos dejaros de tonterías barran su casa fanáticos barran su casa barred vuestra casa que está muy sucia y hay muchos de estos de hecho que la casa la tienen bastante bastante sucia deberíais limpiarla de verdad en vez de hacer el tonto en internet deberíais dedicar un tiempo a vuestra higiene y sobre todo a la limpieza y al orden y aparte de esto ya si acaso cuando está vuestra casa limpia tanto de videojuegos como vuestra casa real ya a partir de ahí podéis hablar de este tema pero este tema es una completa fake news y una mentira que GameSpot y otros medios ya se están haciendo eco una vez más para tirar por tierra el trabajo del equipo de Xbox mientras Playstation la dejamos a un lado a pesar de que ha hecho una sinvergonzonería y una cosa de ser unos miserables hay que decirlo claro porque es tratar a los usuarios de mala manera una vez más ya tenemos las expansiones las mejoras de nueva generación de pago ya tenemos por supuesto precios no regionalizados ya tenemos por supuesto también la no distribución de consolas en diferentes países lo que hace absorber por parte del usuario unos sobrecostes brutales etcétera etcétera pero seguid dando las palmas a las políticas anticonsumidor mientras ahora venís con NFT y cripto cuando en vuestra casa probablemente las NFT y las criptos estén mucho más cerca gracias a todos por el apoyo chicos si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like suscribiros activad la campanita para no perderos ninguno de los vídeos comentarios sobre este tema y sobre los otros que hemos abordado en el vídeo de hoy gracias por el apoyo siempre guapetones os quiero un montón stay sexy adiós no ¡Gracias!